En el uso de la palabra, el señor diputado Pablo Gerardo González. Ahí está, gracias Presidente. En el año 1986, al presentar el Plan Patagonia, el Presidente Raúl Alfonsín decía que uno de los objetivos de trasladar la capital a Viedma era descentralizar, desburocratizar el poder económico, financiero y político que residía centralmente la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ese proyecto también establecía, por ejemplo, la provincialización de Tierra del Fuego, que creo que fue un logro, pero no se pudo, lamentablemente, trasladar la capital federal a Viedma. Después de eso hubo otros antecedentes a citar, por ejemplo, más cerca en el tiempo, en el año 1999, el Gobernador de la Sota declaró capital alterna a la ciudad de Río Cuarto. O recientemente, la Presidenta de la Nación, en el año 2014, por ejemplo, dijo que la capital se podía trasladar a Santiago de Estero o al centro de nuestro país. Lo cierto es que tenemos en análisis una media sanción del Senado de la Nación que resultó afirmativa por 69 votos, por unanimidad, los 69 senadores presentes aprobaron este proyecto de ley que establece la creación de capitales alternas, pero creo que no es de un modo simplemente enunciativo, sino la idea es trabajar, vuelvo a insistir, en la desburocratización y descentralización del poder político y económico que reside centralmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto declara las capitales alternas que están en anexo 1, que han sido objetos de consultas a cada una de las provincias, son 24, en el caso de la provincia de Buenos Aires se eligen 2. Esa declaración de capitales alternas se hace en los términos que establece el artículo 3 y 6, inciso E, del mismo proyecto de ley, ahora vamos a ver qué es. Y se crea el programa Gabinete Federal, dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tiene por objeto en cada provincia realizar reuniones de trabajo donde se determinen las demandas de la comunidad e implementar políticas públicas con las autoridades provinciales y las organizaciones civiles. Como decía, el artículo 3 determina que se debe convocar cada 30 días, establece esa obligación de convocar cada 30 días esas reuniones, el 4 establece que el Ministro del Interior debe coordinar esos trabajos, el 5 establece y obliga a la realización de un informe mensual que debe llegar a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministro del Interior, el 6 del que hablaba el artículo 1 cuando explicaba los alcances de las capitales alternas y se refería al inciso E, fue motivo de discusión en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ahí se establece que en un trabajo con el Ministerio del Interior se van a relocalizar o instalar las oficinas o sedes del sector público nacional. Esto ha dado lugar a un debate, nosotros creemos que la idea de la relocalización y la descentralización de la sede, por ejemplo, o de las delegaciones del sector público nacional son de capital e interés para las provincias, por ejemplo, la Secretaría de Minería, la sede de la Secretaría de Minería no debería estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde claramente no hay mineral, la sede de la Secretaría de Energía no debería estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no produce energía, no sé, las sedes de los lugares, de las actividades económicas deberían estar en los lugares centrales donde esas actividades económicas se desarrollan, sería mucho más fácil en cada lugar que un funcionario interactúe con el sector privado que por ejemplo invierte en una de esas actividades productivas. Es decir, es un tema a debatir, es un tema a discutir, pero creemos que estamos en un buen paso de una propuesta de nuestro Presidente y de nuestra Vicepresidenta que hicieron durante la campaña. Lamentablemente tenemos un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría. Presidente, nos hubiera gustado tener un solo dictamen, no lo hemos podido lograr, el dictamen de minoría, me anticipo, el dictamen de minoría recae sobre el artículo 2, 5, 6 y sobre algunas consideraciones del anexo 1. Busca incorporar legisladores nacionales y senadores en esas reuniones de las que hablaba, reglamentar o ampliar la cuestión de los informes, el artículo 6 establecer un plazo a esa relocalización y descentralización de la que hablábamos recién. Yo creo que esto lo podemos resolver a través del artículo 7 que faculta al Ministro del Interior a dictar las medidas aclaratorias y reglamentarias. Con lo cual, si bien es cierto, está sobre la base de la actividad de los legisladores nacionales, senadores y diputados, trabajar en sus provincias, en este caso con el Gabinete Federal, si parece que es necesario oponerlo, yo creo que el artículo 7 faculta al Ministro del Interior y esa reforma no sería objeto, creo yo, de un ataque constitucional, ni mucho menos. Con lo cual, yo creo que las observaciones que se han hecho se pueden resolver tranquilamente con el artículo 7 que, insisto, faculta al Ministro del Interior a reglamentar y también a dictar las disposiciones complementarias, que serían estas complementarias, para poder lograr lo que se logró en el Senado, que es la unanimidad. Así que se cumple acá una de las premisas de la campaña del Presidente y de la Presidenta. No vamos a resolver las cuestiones de la necesaria descentralización, buscando cumplir con la manda constitucional de tener un país federal, pero me parece que estas reuniones donde el Gabinete Federal va a estar en el lugar que tiene que estar, que es cerca de la gente en cada provincia, va a ayudar muchísimo a resolver los problemas de cada una de las provincias. Así que, con esta aplicación, Presidente, dejo sentado la postura de nuestro bloque en aprobar el dictamen de mayoría que ha sido aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Presupuestos de Hacienda. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Pablo González.